Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canal de Vallejo, bienvenidos un día más a Resident Evil Village, no, Village, aquí estamos gente Vale, nos dejamos en el episodio anterior, habíamos abierto esta puerta con el cortacandados ese Tenemos que continuar por ahí, ¿no? Vamos a hacer saluditos antes de comenzar, ¿vale? Saludos a Wilson González Ramos, a Jorge y a Gamer Crassi, ¿vale? Que son los que me han dejado los comentarios en el episodio anterior Y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar con los sustenters, esto va de susto, loco, ¿vale? Vamos allá, vamos allá, loquetes, a ver qué pasa Yo voy todo cagado Me cago en todo, loco, es que había un cuerpo ahí y se lo acaban de llevar para adentro, tío A ver, cuidado, ¿eh? Vamos a explorar todo bien Se oye algo aquí Una radio, ¿no? Tiene la luz, tío, no veo un pimiento, chaval ¿Puedo entrar aquí en la casa? Hola 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 ¿Eh? Uf Nada Se acaba de apagar en mi cara Munición Recarga que te va a hacer falta Joder, tío, arriba tenemos algo, gente ¿Y esto? ¿Puedes bloquear puertas? ¿Por qué? ¿Para yo no salir? What the fuck, tío Dios mío A ver por dónde ha salido el que estaba aquí What the fuck ¿Por ahí por arriba? Joder, gente Me cago en tu puta vida Pírate, loco No ¿Ha entrado? ¿Dónde está? Me ha tirado el cuerpo ahí, tú Joder, peña, tío A ver Coge balas 15 Hostias Y fluido Coge el fluido este Examinar los objetos que puedes crear ¿Qué podemos hacer, loco? Con el fluido este ¿Munición? No, munición no podemos Vale, puedo hacerme una cura de estas Todavía no me falta la La planta What the fuck, tío ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Gente Ay, Dios Ay, mamá Pero ¿y esto? Fuera, loco Ay Madre, que te parió Pero ¿y esto? Dios Déjame, que voy a morir, loco Dios Es que mal se apunta con esto ¿No puedo curarme? ¿Cómo me curo? ¡Cúrate, loco! Dios Pero recarga Me va a matar el pavo este solo Y a la hierba, anda Voy a palmar aquí como un periquito, locos A ver, hazte una cura, anda ¿Se han pirado? Creo que se acabó Me quedan ocho balas, tío Pero ¿qué locura es esto? No teníamos un cuchillo, tío Ah, coño Tenemos el cuchillel, eh La pistola Y la radio se ha vuelto a encender, tú Pa' flipar, eh ¿Y ahora por dónde voy? ¿Esto se puede romper? ¿Y por dónde salgo, locos? Por aquí, ¿no? Han roto por aquí Se han abierto más caminos ahora Pero por aquí también se puede ir Está cerrada por dentro Y hay algo Peña Dios mío, qué feos son los zombos estos Tío, parecen lobos No sé qué parecen, tío ¿Hola? Me va a tocar correr, yo creo ¡Míralos! ¡Está petao! ¡Mira tú! No voy a disparar, ¿no? No le vamos a disparar A ver qué pasa ¡Mira, loco! Se van, eh Me tienen miedo Me tienen miedo What the fuck Voy a abrir aquí Que tenemos un atajo A ver si me dejan un poco en paz, ¿no? La vas abierta Pues claro que sí Tenemos que ir por ahí Pero por allí hay otro camino ¿Qué pasa si voy por ahí? ¿Me atacarán? Pero aquí tengo otro camino, ¿eh, gente? Aquí que me atacáis Que te reviento, ¿eh, loco? ¡Fuera de aquí! Mira, ese con una maza No, 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 locos Me voy Pero qué locura ¿Habéis visto aquel con una maza, locos? ¡Mira, mira! ¡He ha bajado! ¡Míralos! Pues me da que tengo que ir por ahí, ¿no? ¿Y por aquí qué? Buah, están taponando todo, tío Todas las entradas Yo creo que hay que ir por aquí, ¿no? Ya te indican ellos el camino What the fuck, tío ¿Hola? ¡Uy! Me cago en tu raza, loco Cuidado No se ve un pimiento encima, chaval ¿Hola? Sustaco Me cago en tu raza ¡Cierra! ¿Qué correr? ¿Cómo que correr? ¡Pilla! ¡Pilla monedas! Pilla munición Y una escopetaca Y a la escopeta ya, loco Vale ¿Vale con estos? Pues voy a poner tibios ¿Dónde están intentando entrar? Me tengo que meter por ahí Correr Pero pilla todo Y a la muni Está lleno de arena No podemos salir por ahí Vámonos No veo nada, gente Ay, Dios Desgraciados Hay que ir por aquí, ¿no? Hola Hola Pero dejarme en paz ¿Dónde tengo que ir? ¿A esa casa? ¡Eh! ¡Me tiran flechas! ¡Se me ha metido aquí dentro, tú! Pero que se me ha metido aquí dentro Pero si has venido de pie Ni te has agachado No me dejes en paz, tío ¡Toma, loco! ¡Otro más! ¡Corre, corre! Voy a palmar Que no me dejes que agachar Llevo en flechas y todo ¡Corre, loco! ¡Cierra la puerta! Dios Cartuchos de escopeta aquí Ella, loco ¡Vamos, loco! ¡No, le he fallado! Dios, qué chungo esto, ¿eh? ¡What the fuck! Pero por dónde tengo que ir, gente No sé, pero estoy más perdido, locos ¡Mierda! ¡Dios! ¡Fuera, loco! ¡Uf! ¡Uf, curate! ¡Dios, qué tensión, tío! ¡Pero qué chungo, ¿no? ¡Curate, loco! ¡Pero qué chungo! ¡Dios, tacazo! ¡Uf! ¡Pero qué coño es esto! ¿Pero por dónde hay que ir? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué coño es esto! ¡Pero qué coño es esto! ¡Pero qué coño es esto! ¡Pero por dónde hay que ir! ¡Estamos locos! No sé ni por dónde tengo que ir, peña ¡Y el gigante entra aquí! ¡Va, va, pe... ¡Dios! ¡Pero! ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero, Dios! ¡No sé ni por dónde tengo que ir! ¡Pero me va a dejar salir este gigantón! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hay que ir por esta casa! ¡Pero si es que te ha topegado de peña! ¡No tengo balas! ¡Creo la munición, dice! ¡Voy a morir como un periquito aquí, gente! ¡Hostias, chaval! ¡He palmao! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Ah, sin más! ¡Morirme, tío! ¡A eso he gastado munición! ¡Buah, chaval, tío! ¡Pero tú quién eres! ¡Brutal, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dejan, tú! ¡No lo llevo a saber! ¡Me dejo morir, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pareí, no gastaba munición! ¡Me he quedado sin muni, sin nada! ¡Dios! ¡Dios! ¡La mano, chaval! ¡Vaya pasada! ¡Tres dedos! ¡Hostia! ¡Ahí está la señora! ¡Espera, espera! ¡Eh, la puerta se ha quedado abierta! Pues ahora podemos lootear por aquí tranquilamente, ¿no? Y yo gastando, he gastado la munición de escopeta Lo llego a saber, locos Lo llego a saber cómo se puede mover aquí Ordenar las cositas un poco ¡Madre mía, tío! Pues ahora voy a explorar por aquí bien, ¿no? ¡Me he quedado monedas por aquí! ¡Venga, rompe! Luido químico ¡Vaya locura! ¡Qué tensión, tú! Me había cagado, pero vamos, eh Tanta peña, tío Digo yo, pero esto es imposible de matar Con 20 balas Y después aparece el gigantón este, tú Esta casa está toda lutet ya Porque... Encontré munición ahí Y me la fumé Me la fumé enterita A ver Vamos a explorar por aquí Que nos quedaron cositas, creo, ¿no? Esa casa Es la que subimos Aquí tenemos cosas Ley esto, esto que es dinero Chatarra Me quedaron cosas en esta casa, creo Que me fui corriendo Y no pude lutear bien, creo Donde encontré la escopeta Me fui todo cagado Bueno, más o menos creo que lo cogimos todo, ¿no? A ver, aquí... Vale, ahí ya está What the fuck, chaval Aquí era donde estaban mirándome, ¿no? Y había otro camino por aquí Bueno, va todo al mismo lugar Vale, pues creo que ya más o menos está todo, ¿no? Aquí es donde vinimos Donde fue nuestro primer combate Vale El mapa Lo azul es lo que está explorado, ¿no? Vale Y lo rojo está Explorando Esta de aquí Pero esto todavía no se puede hacer nada Interactuar ¿Veis que tiene unos símbolos? Es como el símbolo de la puerta Tiene pinta de ser el grandullón ese de barba, ¿no? Y hasta que lo matemos Hay mamá Ven Hombre Hola, señora En la vida y en la muerte Damos gloria Hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú Padre de la niña Niña Yo soy... Espera, habla de Rose Está aquí Rose Rosie Está en peligro Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana Pronto volverán Me cierra la puerta ¡Ja, ja, ja! ¿Rose está aquí? Encuentra a Rose Que es la... La hija, ¿no? What the fuck? What the fuck? Vamos allá La señora me cierra la puerta What? Vamos a explorar Todo bien, ¿no? No va a hacer falta munición Y de todo Hola Estoy haciendo rituales satánicos No hay nada Nada Aquí Interactuar Una cerradura fácil de forzar Vamos a necesitar una palanca O algo, ¿no? Anota aquí Oh, grandes licans Monstruos lupinos de las leyendas Rezo porque devoren nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos ¡Ja, ja, ja! Pues yo no quiero que me hagan pedazos No sé tú Examina tus notas Nuevo Mañana Del 9 de febrero Plaza del pueblo Encontré una aldea Al salir del bosque Pero uno de los aldeanos Fue atacado Una especie de bestia Se lo llevó Se lo llevó A rastras Conseguí sobrevivir A esas criaturas Y una anciana Me dijo que Rose está aquí En alguna parte Tengo que encontrarla Antes de que esos monstruos Lo hagan Después en notas También nota Nota escrita a mano O grande Bueno, este es lo que Acabamos de encontrar Y aquí tenemos más Parámetros de la misión Objetivos de la misión Elimino el objetivo Y recupera el cuerpo Pongo a salvo a Ethan Esto ya lo leímos todo ayer No sé por qué me lo pone aquí Como nuevo Y los consejos Abro el inventario Para crear cositas Las cajas Apuntar Agacharse Vale Algo más Por aquí No tiene pinta Pero sigamos Estoy escuchando Un gato por ahí Aquí no hay nada Mapa Llave con insignia Ah, les damos una llave con insignia Tanto aquí como aquí Aquí tenemos para cortar el candado Y se puede ir por este camino Y luego aquí a la derecha Vamos a abrir esto Porque es un atajo Y hay aquí dos casas Y tenemos estas tres casas Tío, qué guay Vamos a ir viendo Lo que tenemos looteado Y lo que no Tiene una casa sin lootear Esta Vale Pues Vamos a irnos a la derecha Yo creo Si me deja Claro Está cerrado Por dentro A ver Interactuar Necesita algún tipo de objeto Aquí estuvimos Esto me suena Esto me suena Al pozo este Tampoco se puede entrar El tractor La chatarra Ostras Pero si estamos Ah, vale Poder, macho Complicated Por aquí No hay que seguir de frente ¿No? ¿Tampoco? Bueno, aquí hay algo Vamos a mirar Vamos a mirar ¿Qué hay aquí? Aparte de cuervos Y cosas Ofrecemos esta cabra Protectora Para proteger A esta aldea Y a sus habitantes Quien quiera que la rompa Sufrirá la ira De madre Miranda Hostia Yo voy y le disparo En vez de darle Con el cuchillo Me cago en todo Qué ironía Destruye una cabra Protectora Era, obviously No es un coleccionable Como en todos los Resident Aquí hay algo Ahí dentro hay algo ¿No puedo cogerlo o qué? Ay, Dios mío Hay aquí Una planta Me van a hacer falta Aquí hay tres O cuatro ¿Cuántas hay aquí? Supongo que lleva el castillo Supones Pero faltan Aquí Dos piezas La cara del pavo Y la cara de la pava Hola Aquí donde estamos Ahora mismo En esta casa Uf Otro pozo Aquí vamos a necesitar Una palanca Ahí tampoco Podemos entrar Nos hace falta Esa llave insignia Tenemos otra casa Por aquí Hola Mira, ahí tenemos Una de las piezas Del minotauro Ay, Dios mío Es la tía ¿No? La cara de la De la señora Y tenemos aquí Un plano Un plano Cuando el desastre Se cierne sobre la aldea Buscad ¿Qué ponía? Cuando el desastre Se cierne sobre la aldea Buscad Los relieves Uno está a cargo De la iglesia El otro la tiene Luisa Lunesco Luisa Que está ahí Una mansión Que lo flipas Oh, vale No me ha quedado Escribir Para guardar Nice Guardamos partida Porque ahora al salir ¿Qué? Sorpresa, ¿no? Y por aquí nada Por ahí fue por donde vinimos Vamos a venir por aquí Por detrás A ver Ahí no podemos seguir Y por aquí sí ¿Dónde estamos ahora mismo? Ostias Se supone que la mansión acá Esta es la iglesia Indicaba hacia aquí ¿No? ¿Es esta creo? No Esta no es Muchas casas aquí Sin explorar Como esta pequeña Hola Todo se puede cerrar Si os fijáis ¿Aquí no estuvimos? Aquí fue la primera vez Donde no Hola Pólvora Una mina What the fuck Y ya Están rojos Porque todavía hay algo ¿No? Se supone Eh, ostias Ahí podemos subir ¿No? Hola Hay algo aquí todavía ¿Veis? Balas de pistólica Todavía sigue rojo ¿Todavía hay más cosas aquí? Hola Ah Pues sí Ahora ya está azul ¿Veis? Cuando ya está azul Ya está 100% looted Hola Fua tío Pero que ratas ¿Qué hay aquí? Se ha petado de peña Locos Es que Yo no sé qué hacer Y la escopetilla Sin munición La escopeta Qué bien me venía ahora Con seis cartuchos Porque por aquí por fuera Vi una casa Pero no se puede O sea A esta parte de arriba Pero tendrá símbolo también ¿Verdad? ¿Veis? Esto Se puede abrir por aquí Ah Nos falta una llave Aquí What the fuck Uf Qué tensión A ver Vamos a venir aquí Vamos a colocar ya este símbolo Ya que lo tenemos Así No tiene más ¿Vale? Y nos falta la cara Del Del pavo Y gente No nos queda otra Que Que ir por allí ¿No? Ya sabéis A sufrir Hay que meterse por el medio De aquel heno El trigo ese Y a sufrir Venga Vamos para allá Total A morir A ver Esa casa está Por ahí no podemos ir Está el paso cortado Tenemos que ir Esa casita pequeña Aquí a la izquierda Hay cajas por aquí Y hay peña ¡No! ¡Rata! Dios, qué ratas Tío Dejadme en paz Ratillas Seguro que hay cosas por aquí En el medio de esto Míralo Tiene una casa Y esto Chatarra Para hacer balas A saco Era la chatarra Y más las monedas Puedo hacer bastante Munición Bueno, bastante 50 balas Bueno, no está mal Supongo Y la casa está No podemos ir ya Vale, voy vuelta para atrás No me hace nada esta gente Por aquí ¿O sí? Eso es para que no te metas Para asustarte Ya me habéis asustado bastante Y al final me voy a acostumbrar Al final me voy a acostumbrar Quita, loco Dejarme en paz Ratillas ¿En esta casa entramos? Sí Dios Me desoriento Esa es la casa de Luisa Esa de allí Seguro Vamos ¿Y esto qué? ¿El carro este? ¿No se puede quitar? ¿Y se suben a las casas y todo? Yo no puedo No me deja Ahí hay algo ¿Por qué no saltas Por aquí? Míralo ¿Puedo un mochón o no? Si tú Igual no me ves Espérate que me vienen todos juntos Eso fijo ¿No mueres? ¿O qué? ¿Loco? Métete ahí Ahí Escóndete, loco Estame en paz No mueren, tío Son inmortales ¡Tierra la puerta! ¡Ay! Dios mío Tierra la puerta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues... Y... Dame ese machete Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero Un forastero con 50 balas ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa ¡Shh! Silencio Solo le atacó uno Quedaos aquí No hagas ruido No os mováis hasta que abra la puerta Lo menos tienes los dedos enteros A mí me faltan dos dedos Busca refugio en casa de Luisa ¿No tienes nada por aquí? Hay que saltar por ahí con la parte de atrás ¿Verdad? Mira tío Mira tío Que pasado Mira dónde están Tío Que Dios Hay que saltar por aquí Uff Mídete Hay que saltar por ahí Vale Hay aquí Munición Y más para Un montón de pozos de estos Mira el ratillo allí Colgado como un pajarito ¿No podemos saltar por aquí? Y a la pólvora Vamos a la casa de Luisa Vamos a mirar al exterior primero Hay algo aquí La carrete Hola Podemos abrir aquí ahora La atajo Nice Abre Vamos Ahora Coño y tú no podrías haber hecho esto Si había un boquete en la pared Fácil de saltar Hombre Coño No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Buen Mejor que ahí fueras seguro Eh ¿Sabes qué está pasando aquí? Mide No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero Nadie Madre Miranda es la viejita ¿no? La que nos apareció antes Ya voy Espérate Déjame explorar primero Interactuar Más Veo Uno de los relieves Aguanta un poco Un destornillador tío O un cuchillo o algo ¿no? What the fuck Aquí se puede abrir también Que hay aquí dentro La otra pieza Está ahí la otra pieza Hay mucha sangre Ya Pues que espere Yo que sé A mí me faltan dos dedos Y no me quejo Espérate un poco Vamos a mirar A ver Vamos a mirar El pupas ¿Qué te pasa? No te pasa nada Ya que nada ¡Hola! Abre la puerta ¿Hay alguien? ¿Quién anda ahí? A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Uf! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! ¡Julian, cálmate! ¿Quién es? ¡Un amigo! ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! ¡No! ¡Olerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! ¡No es mi problema! ¿Qué está pasando? ¡Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo! ¡Vamos! ¡Esta gente! ¡Son nuestros amigos! ¡Venga, entrad! ¡Venid! ¡Por aquí! ¿Y yo qué? ¡Tú no eres del pueblo! ¡Ja, ja, ja! Dios, tío No, soy Ethan Julian, por favor, haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Bien Si Elena confía en ti Yo también Entra, Ethan Bueno, bueno Bastante hospitalaria, ¿no? Espera, voy a ver al resto Ok ¿Y yo qué? Puedo husmear por aquí, ¿no? Y guardar partidita Ya Guarda Guarda partida Vamos a echar una husmeadinha Libros Mirar Pasar página Estatuas Las casas de toda la gente Todas las casas, ¿no? Del pueblo Molinos Ruinas Ya está, se acabó No hay más Había aquí una nota Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir el invierno Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que madre Miranda Nos haya abandonado? Nos ha abierto la puerta a la señora Y nos deja pasar Aquí no creo que haya peligro, ¿no? A ver, ¿quién hay aquí? Hola ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Busca a mi hija Hola No necesitábamos ayuda Por favor, Izan Siéntate Ya me siento, ya ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! No queda nadie Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda Y tú Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada Y esperas que sigamos a salvo Tiene una Heineken No estamos a salvo Cada Desgraciado ahí fuera Es carne picada Y mañana Dale, trago, dale Vosotros sí Yo Intentaré Sobrevivir Deja de llorar Roxana Ya está bien Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo A la mierda ¿Puede decirme alguien Qué coño Está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa Y Y tu marido Le han No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayuda Sí, sí Eso Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Venid Venid Vamos a rezar Dame la manoplilla Dame los tres dedos El otro sí Dices Oíd nuestra voz Juntos como uno En rebeldía Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz de la luna En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Se se transforma, ¿eh? Bien El pey ya está listo ¿Me ayudas, Elena? Por favor Esa oración La oí antes Una anciana En el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cencerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué pasa? Se va a transformar No, pero What the fuck, tío Toma, Dios Se la ha cargado Dios Padre No, déjame Pero a mí no me ha infectado Toma, loco Dios Dale, dale 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 Toma Otro más Otro más Mételo en el fuego Dios mío Lo siento, padre ¿Yo para qué gasto munición, gente? Me cago en todo, ¿eh? Ese ya no era tu padre Has hecho lo correcto Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Padre! ¡Para todo se viene abajo! Vamos loca No podías sacarlo Ya no era él ¿Tanto rezar? No Nos vamos de aquí Juntos ¿Tanto rezar, peña? ¿Para esto? Tengo que salir Bueno Me cago en todo Y yo he gastado balas, ¿eh? Yo he gastado balas Para nada Mira si hay cositas por aquí, ¿no? ¿Hala? ¿Y esto? Yus, 500 ley Esos Tiene una nota Coge el destornillador Del llavero Si lo necesitas ¿Dónde está el llavero? El destornillador del llavero El llavero Que estará a la entrada De la casa, ¿no? ¿Dónde se cuelgan las llaves? Obviamente Llave De la camioneta Examina cada objeto Con detalle Un destornillador Brutal Ya podemos abrirlo de fuera Munición de escopeta, loco Recarga Recarga, loco Y nada más, ¿no? Unos ajos ¿Ya está todo? Aquí sí Nos falta la sala De la camioneta O aquí, ¿no? En esta sala Todavía hay algo En esta sala Todavía hay algo, ¿no? Parece Si atravesáramos esta pared La atravesamos ahora Con la camioneta No te preocupes Si atravesáramos esta pared Vamos, vamos Súbete, señorita Vamos a la camioneta Eh, ¿por qué no subo? Por aquí Llave de la camioneta Vamos allá Let's go Venga, va Salgamos de este tuburio Acelera Vale, caña, loco Dale Dios Dios Bueno 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 Uff Buah, ¿qué dices? Arriba Rápido Las llamas se lo comen todo ¿Cómo que subir? Vamos Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias, Ethan De verdad ¿Y ahora? Espero que tu familia esté bien Yo también Ay, Dios mío Vamos Aguantará Por la ventana Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Sí, sí Sí, sí Y no quiero esperar sola mientras Padre Otra vez, pesado Elena, no He pesado Ya no es él Créeme Elena Me está llamando Padre Espera, es peligroso Ay, Dios mío Hasta luego Ahí vas a ayudar Ay, Dios mío No aprendemos Dame la mano Hasta luego Yo te protegeré Dice Es que no puedo salvar a nadie Eso es un paquete, loco Hostia, tío Esto es demasiado Es que no puedo salvar Es un gafe Yo ya te lo he dicho Desde un principio Que eres más gafe Tío, más gafe, chaval Brutal Pues vale ¿Y ahora qué? Aquí no tenemos nada Para explorar Está todo explorated Sí, hay que salir ¿Vale? Es la mejor manera Abrir el mapa Y si está azul Tenemos que ir al castillo No mires, hombre No mires Y no va a volver Es una pesadilla Vaya locura Dios, ¿pero qué hace? ¿Ha visto? Le metí un puñetazo Con el muñón Ahí lo tiene todo abierto Y no sé cómo Este no se transforma Tiene que estar más infectado Gente Eso Y ahí pues todas las llamas Y ahora, gente Pues podemos coger aquí El aparatillo este ¿No? O el destornillador Ahí está ¿Vale? Relieve del demonio Lo tenemos Abra la puerta del castillo Abra la puerta del castillo Nos faltan cositas De todas maneras De todas maneras Por aquí ¿No? ¿O no? ¿Ves? Ahí en un cuarto Nos ha faltado algo todavía Nos hemos quedado Sin algún objeto ¿No? Vamos a verlo ¿Veis esta parte? Nah Nah Va Constante Los bichos ahí dando por saco Todo el rato Brutal Bueno, gente Ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis que apoyarla con vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De Resident Evil Y Josh Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego